¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿O esto? ¿Y tu visión de la canción es esto? Si alguna vez te ha pasado algo similar, te entiendo perfectamente porque yo he experimentado ambas cosas. Hoy no te prometo un secreto, una fórmula, un ejercicio mágico para alcanzar los agudos. Te voy a dar mucho más que eso. Hoy te voy a compartir parte de mi experiencia de ser una cantante que no tenía agudos a convertir los agudos en mi fortaleza. Te voy a dar 8 estrategias paso a paso de cómo puedes cambiar tu relación con los agudos y sobre todo te voy a compartir una visión de cuánto tiempo toma realmente en lograr agudos sólidos. Hola mis amores, ¿cómo están? Les habla la doctora Voz. ¡Qué gusto que están en este espacio! Lo primero es perderle el miedo al quiebre. Cuando se nos quiebra la voz, y esto yo lo experimenté en carne propia por muchos años, nos afecta la autoestima, nos afecta nuestra confianza. Y comenzamos a apretar y apretar para tratar de lograr el agudo. Una de las cosas que yo hice para poder alcanzar agudos fue parar de pensar que el quiebre era mi enemigo. El quiebre está mucho más cerca de la nota aguda que quieres obtener que esa fuerza muscular que estás ejerciendo. Por eso te voy a recomendar un ejercicio muy sencillo que puedes hacer para comenzar a superar este problema. En una nota cómoda vas a cantar una nota grave y vas a ir subiendo hasta llegar al quiebre. Ahí encontré el quiebre. Luego que encuentras el quiebre, vas a crecer la nota y a disminuirla y bajas. Te muestro. El practicar que el quiebre se dé y permitir la quiebre que se dé puede ser el primer paso para comenzar a acceder tus agudos. En el canto, menos es más. Créeme, menos es más. A veces vemos estos cantantes. Y decimos, wow, esa persona está pasando un trabajo brutal porque yo no puedo ni imaginarme cantar esa nota. Para poder cantar agudos la voz tiene que ser elástica. ¿Por qué? Porque cuando vamos a los agudos los pliegues se hacen más finos. La sensación que vas a tener es de ligereza. Mucha gente le tiene miedo al falsete, a la voz de cabeza y piensan, es que eso no es mi voz de verdad. Y no desarrollan esa parte que es importante, la poder lograr los agudos. Un ejercicio que sería muy beneficioso para personas que pesan mucho su voz es cantar los ejercicios de arriba hacia abajo. Si este es tu problema y quieres fortalecer los agudos en tu voz, te voy a dejar un video por aquí con una rutina que puedes hacer. ¿Te está gustando este video hasta ahora? Regala unos deditos arriba. De verdad que me ayuda muchísimo. Muchas gracias y seguimos con los errores. Lo próximo es que ejercicios difíciles no son mejores. Esto mi gente es un mega tip. Porque a veces vemos ejercicios... Y pensamos, esto es lo que yo necesito para poder desarrollar agudos. Muchas veces los ejercicios más aburridos... Son los ejercicios más efectivos para lograr el acceso. Si lo puedes hacer así, lo puedes cantar, te lo aseguro 100%. Si consigues un ejercicio sencillo que te funciona para crear esa memoria sensorial motora, abraza ese ejercicio y poco a poco ve complicándolo. Te voy a mostrar un ejemplo. En este caso voy a comenzar la canción en NG. Paso 2, me voy a mover a hacerla con una U. Luego que tengo todo eso dominado y cómodo, me muevo a añadirle twang. Porque es lo que la canción necesita. Y al final estilizo. Esta es la mejor manera de alcanzar agudos fáciles, saludables y sobre todo que te gusten. La otra cosa es que los agudos no viven en un lugar específico en tu cara. ¿Qué es si en la frente? ¿Qué es si en los ojos? ¿Qué es si en la cabeza? Muchas veces en el canto utilizamos un lenguaje muy limitado. Utilizamos términos como voz de pecho, voz de cabeza. Y estas son sensaciones. Sensaciones generales que la mayoría de las personas siente. Eso sí ayuda mucho. Pero ten mucho cuidado de que si ves a algún coach o en tu propio maestro, por ejemplo, diciéndote, siéntelo aquí y tú no lo sientes aquí, que no te frustres. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es distinto. Y puede ser que tu sensación al cantar agudo sea completamente distinta a la de tu maestro o a la del coach que estás viendo online. A ver, hasta ahora, ¿qué errores han cometido? Mire, no se preocupe, si usted ha cometido errores, yo los he cometido todos. Así que escriban en los comentarios, me encantaría saber. Este próximo consejo que te voy a dar, yo sufro de eso todavía. En vez de juzgar lo que escuchas, juzga lo que sientes. Hace un tiempo atrás yo puse un ejemplo cantando hace más de 20 años atrás. Tú escuchas ese audio y dices, esa muchacha canta bien, pero en esa canción yo me quedé sin voz, yo no podía seguir cantando. Es mejor que se sienta bien, aunque todavía no se escuche bien. Poco a poco ve ajustando la cualidad sonora hasta que encuentres el sonido que realmente te hace sentir satisfecho. Así encontrarás tu verdadera voz. Próximo consejo, no te sale, detente y piensa. No les voy a mentir, a mí me tomó un año entero, como mi maestra de canto individual, el poder lograr acceder mis agudos. Pero parte por lo que me tomó tanto tiempo fue por esto que te voy a compartir. Antes cuando algo no me salía, me enojaba mucho y seguía, 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 seguía. Y no me daba tiempo de pensar. No te sale el agudo, detente. Baja la escala, vete a caminar, vete a comer, comparte con tus amigos y vuelve y lo intentas con una estrategia nueva. Y cuando vayas a cambiar tu estrategia, haz micro cambios. Voy a cantar la misma escala frente al espejo. Voy a cambiar a lo mejor un poquito la vocal. Una vez te sale... No, mi gente, si te salió, ahí es que tienes que machacarle, ahí es que tienes que darle. Practica lo que te salió cuatro veces sin cambiar absolutamente nada. De esa manera vas creando la memoria sensorial y motora, lo cual es crucial para crear nuevos hábitos vocales. Lo próximo es no invertir en ayuda profesional. Miren, vamos a hablar claro. La verdad es que a veces cuando tenemos unos problemas bien graves como los agudos, como los que yo tenía, yo necesitaba un maestro de canto que me diera retroalimentación. Si tú tienes los recursos, corre. Ve, busca un maestro que te ayude porque el camino va a ser muchísimo más fácil. Y por supuesto, si estás buscando un maestro de canto, pues yo también doy clases privadas. Puedes buscar en la descripción toda la información o escribirme a doctoravoz.gmail.com Lo próximo es persistir al 1%. El secreto para lograr agudos consistentes es darte cuenta cuando haces las cosas bien y cuando las haces mal. Pero sobre todo, ser persistente. No te salió hoy, pero a lo mejor mañana te sale. En mi experiencia, cuando realmente comencé a entender cómo funcionaba mi cuerpo y a intentar cantar de una manera cómoda, no fue tan fácil el proceso como mucha gente lo quiere hacer ver. Yo les voy a decir la verdad porque aquí se dice la verdad. Habían semanas que mis agudos no salían. Habían semanas que era una estrella. Después, en vez de una semana buena y una semana mala, eran dos semanas buenas, dos semanas malas. Tres semanas buenas, dos semanas malas. Y poco a poco, las semanas malas comenzaron a ser menos y menos y menos. Hasta que realmente días malos son muy pocos ahora. Y por supuesto, si quieres continuar trabajando tu voz, mira el próximo video.